saludo querido y suscríbete a mi gente ya hace alrededor de 7 8 días que le limpiamos el hábitat la tritura mi gente vean como sigue el agua y eso que ha estado lloviendo y toda el agua sucia prácticamente que viene del techo o del trichado del ciclo cae aquí mi gente bueno no cae tanto porque tiene esto tiene un tubo hay para recordar la caída del agua pero no está bien colocado como quiera que hay agua adentro no mucho no pero que hay agua aquí adentro pero el filtro está haciendo bien su trabajo el agua de toda la lluvia que hubo que casi se me rebosa casi se rebosa la bañera mi gente va a donde llega el agua yo tuve que contarle otro pedazo a el devoidalero que tengo aquí el rebosadero en todo el otro pedazo y hacer esa grieta y para que los presiones se vayan por ahí porque el agua subía demasiado y se me apoyan y la tortuga la gente quiere venir para jugar un chingón ahí tilín ven acá tilín ven venga tilín venga tilín venga acá venga venga se me iba a mandar tilín se me iba a mandar mi amigo tilín que paso tilín eh eh ya che que pesado tilín ¿qué que pasa? ya ve ya ya jejeje tilín que grande estás caramba jejeje casi no lo puedo manipular con la mano mi gente ay caramba ay ay boca arriba boca arriba ahí que grande esta tilín mi gente vean jejeje hey diach tilín mmm que grande estás mira a ver que no me no me moje que grande esta tilín mi gente vean que diacho que grandota esta tilín vean como esta mañana la mano mía la mano mía es grande jejeje yo tengo una manota que pasa tilín como usted se esta apotando eh usted se esta apotando bien pero usted esta lento usted no ha pisado a la hembra todavía eh mmm usted no me piensa a la hembra de nieto eh es tilín que lo que pasa usted no me piensa a la hembra de nieto eh yo quiero que usted me de nieto ya esta bueno y esto esta grande cuantos años tiene como 5 mmm usted tiene como 5 años ya usted no piensa a la hembra de nieto eh eh donde va se va tilín se va tilín se va tilín usted quiere ir tilín tilín se quiere ir jejeje tilín jejeje mi amigo tilín gente espérate tilín espérate tilín espérate lo que pasa mmm ay tilín se quiere ir no quiere jugar conmigo pues ya te voy a poner aquí ya ya te voy a pero espérate ahí pasa ahí paso ahí pasito ahí pero espérate tilín ahí paso mire mmm espacito espacito espérate que no quiero tener me maitrate a que paso ay carajo se tiró como quiera mmm jejeje la manada de gupi que es ahí vean que manada de gupi que es ahí vean que manada de gupi que es ahí vean que manada de gupi que es ahí en un lado y en ocho días estos son unos cagones ocho días tiene ya vean como esta eso mmm no pasa eh ven aca ven aca a ver si viene alguno ven aca vengan vengan tilín a ti no porque tú no quieres jugar uno que quiera jugar venga uno que quiera jugar me lo ocupico jajaja a ver que viene uno que quiera jugar vamos a ver uno que quiera jugar que venga que venga que venga ven chiquitina ven se devolvió no tengan eso hecho hoy que paso ven no ellos no están a jugar ahí mi gente no ya se aceitan mamá pero voy a irse de garita ya a la vuelta vengan vengan ya deje de moverle el agua vengan aca tu ay te agarre au 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 es tu macho ay mira como me hace tu tienes esos hinchados ah no ya ay le hace así mire tu me estas amenazando eh tu me estas amenazando eh tu me estas amenazando mire que tu le haces así a esto eh eh ya veis espérate tranquilo tranquilo te va a tirar te va a tirar te va a tirar te va a tirar se va a tirar mi gente este no quiere jugar ahí este no quiere jugar ahí mi gente vean esto ahí te deja colorado ahí por que te deja tan colorado ahí mmm eh ven ven va a bailar ah va a bailar eh igh va a bailar i bye eh yo no quiere jugar ahí eh eh dime la buena y nueva la venda no quiero jugar pero tiene este va tira hay como te va tira y ahí ahí espérate paso ahí paso hay bueno mira nada más me mojaron no tanto la gente hasta una próxima entrega espero que les haya gustado el vídeo así que no se olviden de su comentario